Todo mi apoyo a Ceuta y a Melilla. Desde Bilbao, mi total apoyo a todos estos compatriotas. Desde Barcelona, toda mi familia con los compatriotas de Ceuta. Desde Palma de Mallorca, me solidarizo con el pueblo ceutí. Me llamo Teresa Forjas, desde Valladolid, todo mi apoyo para Ceuta, ánimo. Soy Pablo, vivo en Málaga y quiero apoyar desde aquí, desde el sur de Andalucía, a nuestros compatriotas de Ceuta y de Melilla. Desde Alicante, os mandamos a todos los habitantes de Ceuta un gran abrazo y mucha fuerza. Desde Calabazas, Segovia, desde la España vaciada, estamos con los españoles ceutís. Sonia, desde Zaragoza, que la Virgen del Pilar os proteja muchísimo. Fuerza, Ceuta. Me llamo Antonio y vivo en Leganes, Madrid. Quiero transmitir todo el ánimo del mundo a sus españoles que viven en Ceuta. Soy Merche de Valencia y envío mucho ánimo a mis compatriotas de Ceuta. Desde Vigo, todo mi apoyo a los españoles de Ceuta. Estamos con todos vosotros. A nuestros compatriotas de Ceuta, Melilla y Canarias, ánimo desde Vitoria. Hola, soy Carlos de Gerona, un apoyo para todos vosotros. Me llamo Amparo y desde Manchester, en el Reino Unido, mi marido y yo mandamos un mensaje de apoyo a los ceutís. Mandamos un gran abrazo a nuestros compatriotas en Ceuta. Mucho ánimo desde Alemania. Silvia, este programa termina a las 11 de la noche y si yo hoy quisiera me podría ir a casa, incluso a acostar a los niños, porque tengo como estos para llenar lo que me queda de programa, Silvia. La gente no se olvida de vosotros. ¿Sigues ahí, Silvia? Sí, sí, estoy aquí, sí. ¿Qué te ha parecido? Que sí que lo sé. Porque yo desde las 8 de la mañana estoy recogiendo llamadas. ¿Ah, sí? Sí. No, 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 no